hola mis curles de maneras de nuevo y así es que soy carmen y soy la creadora de este canal de youtube que es vuestra casa vuestra casa es mi casa mi casa es vuestra casa y nada y si quería hacer primero antes de empezar que vamos a hacer un review de un producto que me ha gustado muchísimo que es de urban decay también si habéis visto que hizo un review sólo que es el el fijador del maquillaje urbain decay pues me ha encantado también este de acuerdo y un momento de enseñar es este bueno este realmente es una muestra que me dieron en lo que se ven se fuera de acuerdo que yo hice promoción para otros productos allí trabajé estaba trabajando en navidades entonces me dieron a este este rímel es una pasada y bueno me pienso comprar el grande esto es una muestra que me dieron y ahora os voy a explicar por qué si queréis saber por qué me voy a comprar este rímel seguir viendo este vídeo bueno pues nada me adoro o sea estoy súper encantada porque a ver mira yo tengo siempre un problema con los con los rímeles vale que todos tienen el mismo tipo de cepillo o con una pequeña variación curva y tal pero nunca había encontrado un rímel que tuviera la forma realmente de un peine lo cual está fenomenal y este rímel de urbain decay os lo voy a enseñar a ver si lo podéis ver bien veis que no veis es como un cepillo pero es como un cepillo o sea como un peine casi de verdad vale o sea no sé si lo podéis ver lo voy a acercar para que lo veis bien si así vale y lo que más me encanta es que coge bastante producto de acuerdo vale entonces es una cuestión os ponéis a es que realmente lo que haces es peinar las como si fuera un peine como si fuera un peine vale y deja las pestañas bastante gorditas de acuerdo a ver pros y contras de este producto hay que tener vamos a empezar primero las me gusta primero las cosas malas luego para dejar buen sabor de boca bueno lo malo es que coge mucho producto entonces hay que tener mucho cuidado para que no se te quede el ojo emborronado de acuerdo o se te queden las pestañas muy super grumos grumosas hay que distribuirlo en el cepillo muy bien ok eso es lo malo vale lo bueno de este producto es que la forma de su cepillo te permite peinar prácticamente lo que es la pestaña y luego si tienes cuidado a la hora de incorporarle de coger producto y las coges con cuidado pues las personas van a quedar súper voluminosas pero no demasiado apelotonadas de acuerdo porque en tu aspecto vas a hacer poniéndote lo que es el el producto en lo que es en la pestaña tras poner poner y cuando me quedé terminando lo al final cuando ya no queda nada te coges el mismo peine y te las estiras de acuerdo eso es lo bueno de este producto y la forma como he dicho la forma del cepillo me gusta mucho nunca había visto ninguna así de verdad ninguna así es que me ha parecido muy interesante de verdad porque además tiene dos lados tiene este lado que es para la esta parte final que eso es muy interesante y tiene este de aquí o sea tiene dos como dos cepillos vale una parte que es esta parte no sé si la podéis ver este del cepillo ves aquí que es el cepillo este y luego tiene esta parte que es más chiquitita que sería para el rabillo del ojo vale para si queréis estirar esta zona de rabillo del ojo y la otra es para lo que es la parte normal del ojo vale entonces ya hemos dicho pros y contra lo volveré a comprar sí porque quiero probarlo más quiero ver el grande a ver qué tal lo manejo y todo vale no me ha parecido un mal no me ha parecido un mal producto y sí que tengo que tener cuidado a la hora de aplicármelo sobre todo yo que no tomo mucha pestaña si tienes mucha pestaña es fantástico porque te va o sea te va a levantar toda la pestaña te la va a hacer incluso más larga y más voluminosa si a veces lo tienes finita pero en mi caso como tengo la pestaña muy corta no me puedo aplicar mucho bruto porque si lo que pasa se me va todo a aglutinar en una zona y estar la pestaña más pequeña entonces tengo que una pequeña cantidad vale y repartirla muy bien en el ojo vale este es lo único el contra que encuentro vale pero porque yo tengo la pestaña chiquitita si tienes unas pestañas chulas como las de mi hermana que tiene pestaña chica pues de ese problema no lo tienes vale pues ponerte la cantidad que quieras que repartirla como quieras y nada pues eso como he dicho que sí que la voy a volver a comprar el tamaño grande para ver la manejabilidad bien y ya puede utilizarla todos los días porque quedan me quedan muy poquito porque la estoy utilizando mientras iba al trabajo de acuerdo entonces pero estupendamente bien si le doy un verde y nada y eso es todo a ver creo que no hay nada más que estaba que decir es negro la presentación es muy bonita me encanta el verde porque es como muy natural en mes no gusta me gusta el color vale y eso es todo pues no olvidéis suscribiros al canal darle dedos arriba darle a la campanita para que cualquier cara que haga un vídeo pues si uno sigue una notificación y sobre todo lo que os digo yo por ejemplo de tenéis instagram a facebook estoy en twitter y tengo también lo que es mi libro mi ebook de recetas caseras por cuidar el cabello natural aunque estamos hablando de lo que es el el rímel y los ojos es importante también ya veis mi pelo como lo llevo que lo llevo súper lindo esto me lo he hecho yo vale ya a ver si un día os explico que es muy sencillo esto que me he hecho vale y nada pues un besito nos vemos en el próximo vídeo y bueno y nada y suscribiros chao hasta luego nos vemos en el próximo vídeo